En Estepona, una pequeña localidad del sur de España, se encuentra una plaza de toros que si la vemos desde el cielo tiene la forma de la cabeza de un toro. Dicen que la diseñó el mismo Dalí. Allí nos lleva hoy nuestro reportero en España, Andrés Caparrós, a visitar un museo taurino con mucha historia. Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos de toros. Os vamos a enseñar una de las plazas más singulares de toda España, la de Estepona. Dicen que la diseñó Dalí. Y también os vamos a mostrar el museo taurino dedicado a Antonio Ordóñez. La plaza de toros tiene una particularidad. La plaza de toros cuando la creó Antonio Ordóñez dicen que tenía mucha amistad con el pintor Salvador Dalí. Y él le hizo un boceto ahí donde una de las particularidades que tiene la plaza de toros es que si la vemos en una vista aérea es la cabeza de un toro. Se ve su forma, se ve a los laterales las orejas, se ven los pitones y luego alrededor de la plaza hay una serie de pitones que son las entradas que tiene a la plaza de toros. La plaza de 6.900 personas. Y aparte de los festejos taurinos se usa para todo tipo de espectáculos, como en este caso vemos que están los meses de verano, se dedica al cine de verano todas las noches, salvo el día que hay todos los diferentes tipos de espectáculos que se desmonta y se vuelve a montar al día siguiente. Pues este rincóncito está dedicado a la familia Ordóñez. Y cogimos este rincón donde cabe destacar una cabeza de toros que mató Antonio Ordóñez en el año 1960, en la línea de la Concepción. Un traje de Francisco Rivera Paquirri y al lado tenemos también un traje de su hijo, Francisco Rivera Ordóñez, que ahora también se ha puesto el nombre de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Ya tenemos una diversidad de fotografías antiguas de Antonio Ordóñez, de la familia, el bautizo, la foto del bautizo de Antonio Ordóñez. Destacada la historia de Francisco Gilchaquín, que fue un chacón, que fue un torero de aquí de Estepona. Tuvo la fatalidad de que toreando aquí en Estepona, pues él mismo resbaló y se clavó el estoque en la femoral, muriendo de sangra por el camino cuando el carruaje lo llevaba al hospital. Tenemos el traje aquí de que él llevaba y la espada con la que falleció. Desde el Museo Taurino en Estepona, Andrés.